Continuamos con más información. El sector formativo del municipio de Argelia se dio cita para realizar el Foro Educativo Municipal, un importante espacio de encuentro en torno a los procesos de enseñanza. Educar para un mundo sostenible fue la temática del Foro Educativo Municipal del municipio de Argelia, donde participaron docentes urbanos y rurales de la localidad. Hemos tenido un balance muy significativo desde el Foro Educativo con su eslogan Educar para un mundo sostenible, teniendo en cuenta que la educación es el pilar fundamental para que nosotros podamos tener un buen desarrollo en todos los ámbitos. Hemos tenido un desarrollo del Foro muy productivo con unas ponencias muy importantes en Educar para un mundo digital y el desarrollo sostenible de la economía. Yo creo que hemos logrado algo importante hoy, es poder también debatir sobre las necesidades educativas que tenemos en nuestro municipio. Yo creo que estamos a una muy buena oportunidad con la UNAD, con diferentes universidades que han venido a nuestro municipio a traernos la oferta. Ahora ya el que no quiere estudiar es porque no le interese, pero tenemos una muy buena oferta desde el inicio, desde el CDI, desde el preescolar, la básica primaria, secundaria y la profesionalidad. Yo creo que estamos en un muy buen tiempo de educarnos y de salir adelante con nuestro proyecto de vida. La institución educativa Santa Teresa acogió este importante evento, en un espacio de proyección para unificar una visión reflexiva frente a temas educativos en Argelia. Es un evento muy importante para nosotros como institución educativa, ya que nos permite conocer experiencias de otros docentes y otras personas vinculadas a la comunidad educativa, lo que enriquece nuestra labor como docentes en el municipio de Argelia. Uno de los procesos de las actividades que estamos programando ahorita es el tema de la Semana Teresiana, que se va a realizar en el mes de octubre. Se está pensando desde ahorita para darle cabida a toda la comunidad educativa, tanto urbana como rural, y se va a tener en cuenta muchas de las actividades que se realizaban normalmente durante el año y se van a conjugar en una sola semana, para darle cabida en todas esas actividades a todas las sedes rurales que pertenecen a la institución. La formación es el camino para llegar a un futuro mejor de la sociedad argelina y la sociedad de todo el mundo en general. La formación es la que nos lleva a tener una mejor calidad de vida y a ser personas y seres humanos integrales que puedan vivir en sociedad y que puedan aportar a la paz en general.